¡Suscríbete al canal! Renegado, es joven pero prometedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le dije a Eramis que la extracción del húmen no era una buena idea. ¿De qué nos sirve? Mis palabras no sirven, pero tu arma es más elocuente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!